Buenas tardes. En principio queremos sumar a los agradecimientos que Mariana y María Belén ya han mencionado. Agradecer especialmente a Graciela Ferrón, la directora de la Biblioteca Nacional del Maestro, el equipo del programa Memoria e Historia de la Educación Argentina, María Belén, Mariana y todos quienes participan. Hola, estamos muy contentos de poder estar aquí porque justamente de alguna manera el trabajo que venimos haciendo en este tiempo, que el programa, el laboratorio se acaba de lanzar el año pasado, tiene que ver justamente con la posibilidad del armado de redes, de la transdisciplinariedad y de alguna manera la introducción que Mariana recién realizó nos viene muy bien porque es desde allí que también estamos pensando el trabajo del laboratorio y la mirada que tenemos sobre la historia pública. De alguna manera la primera pregunta que surge es ¿qué es la historia pública? ¿no es cierto? Yo soy doctora en Historia, Martín también y lo que más nos sorprendió cuando a partir de una iniciativa de la doctora Paula Bruno, que es la directora del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad de Itela, la idea de un laboratorio de Historia Pública, nosotros nos dimos cuenta que éramos historiadores públicos antes de saberlo. Por eso fue también muy interesante ese proceso de poder investigar con distintas lecturas y ver distintas experiencias en el mundo, dado que en la Argentina es bastante incipiente el campo, poder ver cuáles eran las trayectorias que estaban realizando en estos otros lugares. El primer simposio nacional de Historia Pública se realizó en Estados Unidos en el año 79. Fue en la Universidad de California, en Santa Bárbara, y esa institución había sido la primera que había incorporado un programa de Historia Pública en el año 76, que lo dirigió un historiador que se llama Robert Kelly. En ocasión de dicho simposio, cuando a Kelly le preguntaron qué era la historia pública, justamente él respondió que se trataba del uso de los historiadores y del método historiográfico por fuera de la academia, ya sea en el gobierno, en corporaciones privadas, en los medios, en museos, en instituciones de preservación, en organismos de gestión cultural, y la idea era poder tomar el modelo de otras ciencias sociales y el de la economía para la disciplina histórica. Es decir que, en suma, se podría resumir como la idea de la intervención de la Historia en la Esfera Pública. La aparición en escena de este programa de estudios específicos en distintas universidades en los Estados Unidos también estuvo relacionada con una gran crisis de empleo, ¿no es cierto?, con una crisis laboral de la disciplina hacia fines de los años 70 y en la década de los 80. Es decir que estos problemas del mercado laboral fueron los que llevaron a pensar las características de la disciplina y la potencialidad de la formación histórica en otros campos, en principio no ligados al conocimiento histórico propiamente o como se lo entendía hasta ese momento. Así, de este modo, esta crisis, como suele suceder si son bien aprovechadas las crisis, abren también la posibilidad de reflexionar sobre los programas educativos y sobre los lugares de los historiadores e historiadoras en la sociedad. Nosotros un poco ahí en ese slide que estamos viendo, esta idea de lo que aparece de para el público, del público, por lo público y con el público. Es decir que esta intercambiabilidad de preposiciones que hemos discutido bastante con Martín también y creemos que en cómo iba apareciendo en la distinta biografía que íbamos viendo, qué tipo de preposición. Y nos parecía que esto de la preposición no era menor porque se refería a una idea de lo de público en relación con las audiencias, en relación a lo público, distintas acepciones de qué es lo público, lo comunal, lo estatal, una concepción participativa. Por el otro lado también esto implicaba distintos lugares de concebirlo y entender esta posición de las audiencias o los públicos como parte del proceso de creación del conocimiento. En este sentido, si este para el público se acerca mucho más a esa vieja idea del divulgador, ¿no es cierto?, de la idea de la divulgación histórica, del con y por se aproxima mucho más a una mirada de la audiencia y de la esfera pública como productora de conocimiento. Es decir, la idea de una interacción e interrelación. Es decir que algo que nos parecía interesante era a partir de la noción de la mirada, ¿no es cierto?, de que la historia pública entonces aparece como una perspectiva para plantear no solo las discusiones teóricas sino también la experiencia. Justamente es ese compromiso con el rol participativo del público y la idea colaborativa de la producción del conocimiento histórico los que son esta novedad de la mirada de la historia pública. En este sentido, el concepto de público deja de ser un consumidor como para ser parte de estar involucrado en esa producción de conocimiento. Claro, entonces, bueno, no dije hola pero también lo digo. Entonces, claro, un poco la historia pública es esta idea de esta serie de iniciativas que, como decía ella, arrancó hace 30, 40 años pero que en realidad es algo que muchos historiadores venían haciendo de antes que es sacar a la historia de las aulas, de la academia, de lo estrictamente académico y conectarla con estas audiencias más amplias. Pero, como decía ella, no solo conectarla en el sentido de la divulgación que el historiador que sabe va y le habla a los que no saben sino en un sentido participativo que la instancia de interacción con este público amplio cambia cómo pensamos la historia, cómo pensamos las cosas. Entonces, un poco es una idea que combina la ampliación con la participación y la interacción. Entonces, eso es la historia pública. Por eso ella decía al principio muchos de nosotros somos historiadores públicos sin saberlo. Mariana decía, bueno, hace 20 años que la biblioteca y este programa vienen haciendo esta interacción de la historia, en este caso, de la educación con la comunidad. Bueno, eso es lo que se suele llamar, desde hace varias décadas, historia pública. Un poco, acá le hicimos una placa con un diagrama, ¿no? Pensando que la historia pública, entonces, no es una subdisciplina de la historia en el sentido que la historia económica, la historia argentina, la historia europea no es un área de investigación histórica, sino que es un área de actividad de los historiadores. Así como hay historiadores que se dedican solo a la investigación o que combina la investigación con la docencia, bueno, existe toda esta otra área de actividades de sacar a la historia de la academia y de hacer a la historia interactuar con el público y con la comunidad, que sería este tercer conjunto que dibujamos acá, que es la historia pública. Es otra área de actividad para los historiadores. Que ahora vamos a ver, no necesariamente los historiadores con título de historiador, sino que justamente hay toda otra serie de profesiones que también se van a involucrar en esta actividad de difusión y de interacción de la historia, ¿no? Bueno, acá habíamos mirado una encuesta que ahora me doy cuenta que va quedando vieja porque es una encuesta estadounidense, que son los que más han cultivado la disciplina en la historia pública, en 2008. Pero que lo que dice es, bueno, hay diferentes áreas de trabajo en las que trabajan historiadores que tienen un título o una especialización en historia pública. Y si uno mira la estadística, ve que, fíjense que dice, bueno, College, University y... Perdón, arriba dice Museum, o sea, hay un cuarto, más o menos 25% de los historiadores públicos, o así llamados historiadores públicos, trabajan en instituciones como museos. Otros, que yo acá fui resumiendo las proporciones, tenés un 18% que trabajan en instituciones gubernamentales de distinta jerarquía, pues, de acelerar o provincial. Tenés también, ahora perdí las cifras, acá la tengo. Tenés también un 9% que trabajan en lo que serían sociedades históricas o sociedades de historia local o asociaciones de historia de alguna comunidad. Tenés un 5% que trabaja en ONGs, un 5% en archivos y bibliotecas, un 7% en el sector privado y consultorías. O sea, vos tenés un abanico amplio de vidas laborales que llevan a cabo estos historiadores públicos, que nos dice un poco algo de este nuevo terreno que puede ocupar la disciplina histórica, no solamente en la educación y no solamente en la investigación. Y también nos vemos algo interesante, que fíjense, por ejemplo, que aparecen historiadores trabajando en organismos públicos, por ejemplo, en agencias públicas. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, es justamente pensar un poco lo que decía Cecilia, al historiador como un articulador también, que se articula con otros actores, se articula con archivistas, con museólogos, con educadores, con gente que se dedica a la gestión pública y que necesita una nueva perspectiva para encarar un proceso de gestión pública, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, es un historiador que se ve un activista en diferentes áreas y que se relaciona con profesionales de otras disciplinas. Solo para agregar de alguna manera algo que también discutimos, que si tomamos esa encuesta también nos muestra el incipiente del campo, porque de alguna manera se van a aparecer todas estas vidas posibles, estos perfiles posibles, pero el mayor porcentaje está en aquellos que enseñan en la Universidad de Historia Pública. Claro, totalmente. Y también nos muestra algo que no es comparable con la Argentina, que es que en el caso de este país, Estados Unidos, sí existe como un título de Historia Pública o ya existe como parte del organigramo universitario, que no sería el caso nuestro. Entonces, acá tenemos que investigar dónde trabajan los historiadores en general para ver hasta qué punto han salido o no de la academia y de la educación. No porque sea mala la academia o la educación, sino para pensar en otras formas de conectar la historia con la sociedad. Obviamente nosotros trabajamos en la universidad y no pensamos que sea el problema, sino que es como ampliar un poco este espacio de trabajo e interacción. Bueno, entonces ahora queríamos visitar algunas de estos mundos de trabajo en los que trabajan los historiadores públicos, ¿no? Qué tipo de... o sea, estamos... ya atravesamos el terreno de la definición, de la discusión, de qué significa... bueno, pero ¿qué hace un historiador público? Acá pusimos algunas cosas. Por ejemplo, un espacio típico donde se generan nuevas posibilidades para la historia es lo que se llama la historia local, ¿no? La historia que ocurre en las sociedades históricas barriales, en las sociedades históricas de los pueblos o incluso en entornos rurales donde existe alguna figura preocupada por preservar un acervo, un archivo, una memoria. Es muy común que... no es muy común. Ese tipo de área que uno piensa que un historiador podría aportar, ¿no? En funcionar como un articulador entre esa comunidad y la generación de esa historia local. Entonces, la historia local es un espacio característico para este tipo de iniciativa que buscamos desde la historia pública, ¿no? Otro... y por supuesto se conecta también muy fuertemente con lo que es... todo lo que es la historia oral, la memoria y el cultivo de la historia a través de protagonistas, digamos, ¿no? Que obviamente viene pegado con la historia local, una de las grandes características de la historia locales, la de conectarse con eventos bien propios de una comunidad, los referentes de una comunidad se vuelven muy importantes. No solo referentes, la gente de a pie también. Entonces, la historia... la historia pública se conecta mucho con la generación de la memoria de las comunidades, ¿no? Y con todo ese trabajo sobre la memoria que tiene que ver con lo local, pero también con... típicamente con cuestiones de historia reciente, como, no sé, acá pusimos imágenes de la última dictadura, de la guerra de Malvinas, ¿no? Como con eventos de historia reciente que concentran mucha... mucha atención desde el presente y del cual quedan muchos actores y los actores pueden claramente aportar en esta idea y enfatizando de nuevo la idea participativa y que también genera pluralidad de perspectivas, ¿no? A la historia pública no le molesta que haya versiones diferentes sobre las cosas, al revés. Es uno de sus... de sus fortalezas, digamos, sus insumos, exacto. Esas son algunas... algunas... algunas áreas, pero hay más áreas... Por ejemplo, también el... una de las cosas que ya... y creo que se relaciona con lo que venía comentando Mariana anteriormente es el trabajo en exposiciones y museos. Nos parece ahí que hay algo con respecto del para, y que era lo que también hacía fuerte hincapié recién Mariana, ¿no? Bueno, ¿a quién se lo mostramos? ¿Para quién es? ¿Cuál es ese público? ¿De qué manera yo puedo hacer... hacer llegar hacia más personas, hacer atractivo, ¿no es cierto? En ese sentido creemos que esta apertura a otro tipo de públicos lo que implica también es repensar las estrategias de comunicación y de escritura del pasado histórico, así como también sus soportes. De este modo la historia se fue acercando también a carreras como periodismo, cine, historia del arte o carreras de arte en general, y en este sentido toda esta transdisciplinariedad, o sea, todos estos perfiles tan diversos, también fueron atrayendo a estos campos de actividad a estudiantes y graduados y profesionales con habilidades completamente distintas. En este sentido, producir, por ejemplo, para medios audiovisuales tiene una lógica completamente distinta a la hora de reglas de escritura, o por ejemplo, para la prensa escrita, o para dispositivos tecnológicos que son mucho más breves. Es decir, el método histórico y la forma de escritura, ¿no es cierto? La escritura del pasado empieza a convivir con lógicas de la producción cinematográfica, la producción televisiva, la curaduría, ¿sí? Es decir, también con disciplinas como el diseño gráfico, esto que decía, bueno, ¿de qué manera, qué colores uso? ¿De qué manera lo hago atractivo y posible de llegar a un público más amplio? O sea, pasas del paper académico a toda una serie de géneros totalmente diversos con otras lógicas, ¿no? Totalmente, y que tienen otra duración, que tienen otro tiempo, es decir, que es una lógica completamente distinta y estas nuevas formas de escrituras también implican estas nuevas presentaciones del trabajo, es decir, que hay un interés tanto por la forma, tanto por el contenido como por la forma. Y entonces ahí también implica que los historiadores, que antes ni nos acercábamos a esto, empecemos a repensar en técnicas visuales de cómo transmitir, cómo producir conocimiento histórico. Una de las ejemplos, sí, es justamente traer a colación de cómo está armada la exposición del Malva, que me parece interesante, esta última exposición que la curaron Andrea Junta y Agustín Pérez Rubio, porque Verbo América lo que hizo fue romper la cronología en la que estaba exhibida la exposición permanente del museo. Traigo a colación este ejemplo porque me parece interesante, porque rompe con algo muy férreo de cómo pensamos y escribimos el pasado, que es la cronología histórica, que viene primero, que viene después, que viene después. Y creo que la apuesta por romper esa linealidad histórica, ¿no es cierto?, que siempre son modelos que hemos importado, y poder pensar otro tipo de exposición del tiempo, que no siga esa linealidad y que quizás se corresponda más con los núcleos de preguntas del arte latinoamericano. En este caso, me parece que es un buen caso como para tenerlo en cuenta de, porque decimos, bueno, nuevas formas de escribir el pasado, nuevas técnicas. Pero bueno, a ver, casos concretos, ¿cómo sería? Creo que ese me parece un caso interesante de cómo han roto esa cronología para poder poner en valor cuáles eran las preguntas principales que se hicieron los artistas latinoamericanos latinoamericanos en el siglo XX. Bien, entonces, bueno, esto son todas algunas de las series de cosas que hacen los historiadores públicos. Otra serie de cosas que es interesante que mencionamos al principio, con lo que serían las políticas públicas. En estas imágenes se ven, por ejemplo, planes de vivienda o de reforma urbana. Un área como la planificación urbana es un área que se puede beneficiar mucho de la actividad en relación con la historia pública. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, justamente, no solo las políticas urbanas, políticas educativas, toda una serie de políticas públicas, justamente por definición tienen, digamos, un público, ¿no? Una serie de, una población que va a ser el, entre comillas, el objeto de esa política pública. Y justamente, como se sabe en el mundo contemporáneo, las políticas públicas participativas que tienen, que usan a la población, entre comillas, de objeto como un insumo para comprender mejor el proceso de desarrollo de una política pública, el impacto que puede tener una política pública, funciona mejor, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en políticas como la de vivienda o como en las políticas urbanas, una perspectiva como la de la historia pública que se conecte con la comunidad, que vea los patrones de desarrollo pasado de esa comunidad, que interactúe con la comunidad en sí misma, investigando su pasado reciente, puede también tener posibilidades de funcionar mejor. En ese sentido, puede sonar un poquito alejado, pero en realidad hay, en muchos países del mundo existe este espacio para los historiadores públicos, para sociólogos devenidos historiadores públicos, para antropólogos devenidos historiadores públicos, que en la interacción con la comunidad, justamente funcionan como articuladores entre estos referentes de la comunidad, estas personas de a pie de la comunidad también, y el policymaker, ¿no? El gestor público que viene de afuera a hacer ese trabajo de planificación. Entonces, es como una capa intermedia de articulación que muy bien puede ejercer un historiador público con su título de historiador o hay que va a devenir algo muy parecido a lo que hacen los historiadores públicos, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio bien alejado de la academia, bien alejado de la comunicación, o sea, que no es necesariamente en el plano que veníamos hablando hasta ahora, que también es un campo de trabajo posible para aquellos que se dedican a la historia pública, ¿no? Y en realidad nos alejamos y nos acercamos, hay obviamente campos más evidentes, más cercanos, más naturales para el historiador público, como es el trabajo de archivo, el trabajo en lo que sería patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico, patrimonio intangible de las comunidades. Ahí de nuevo el historiador es un articulador entre esta comunidad y relatos históricos más amplios. Los archivos y los patrimonios son lugares estratégicos, porque como, bueno, no hace falta que lo diga acá, que todos nos dedicamos un poquito a eso, ¿no? Son los espacios donde se va construyendo esta memoria de las comunidades, de las instituciones, del Estado, y en esa construcción se va construyendo la memoria y se va construyendo la historia. Entonces es un espacio muy lógico y muy ideal para esta nueva concepción que uno tiene, que uno trata de militar de la historia pública, digamos, ¿no? El archivo y las instituciones de preservación del patrimonio, digamos, son campos aliados, digamos, naturales. Y esto volviendo un poco a lo que era la historia local, también existe ya en un plano tal vez un poquito más amplio, el turismo cultural, por ejemplo, o sea, el turismo urbano pensado para, no necesariamente para el turista extranjero, sino para el local, es un espacio interesante para el desarrollo de la historia pública, porque un poco como la historia local permite al visitante, que es un local, pero por decir algo de otro barrio, o de otro pueblo, o de otra ciudad, le permite conocer un espacio nuevo y conectar ese espacio con la historia, sea nacional o sea local. Entonces en las caminatas históricas o los tours históricos son un espacio interesante de generación también de estos links participativos entre públicos historiadores, o centradas en edificios también, ¿no? Entonces eso tiene que ver con patrimonio, tiene que ver con toda esta nube de actividades en las cuales puede trabajar un historiador público. Y una cosita más, para no cansar tampoco con esto, hay toda una serie de, justamente, ¿por qué la historia pública empezó también a aparecer como, che, pero entonces puede haber una educación formal en la historia pública? Bueno, en parte hay toda una formación que uno necesita para, unas nuevas aptitudes que no tenía para poder ejercer exitosamente, refiero uno, historiador, ¿no? Un historiador formal en la academia, por ejemplo, no tiene todas estas aptitudes necesarias. Algunas las aprenden en el terreno, en el trabajo, pero otras también pueden tener un espacio más formal para aprender. La historia oral, todas las técnicas que se relacionan con la entrevista y con la construcción de la memoria, la historia digital, un poco lo que hablábamos recién, Cecilia, de la web y las redes audiencias y los medios digitales y toda la dinámica muy diferente que tiene una red social y una página web en relación con los medios tradicionales, los medios audiovisuales que mencionábamos cuando hablábamos de museos o los programas televisivos de historia, digamos, y toda una serie de saberes, la museología y la curaduría, la archivística, ¿no? Todos un poco estas áreas donde el historiador necesita aprender nuevas aptitudes para poder ser un exitoso o un eficaz historiador público, digamos. Sí, por último también antes de... me gustaría cerrar con los proyectos que estamos iniciando desde el laboratorio nosotros. Claro, entonces, dicho lo general, bueno, ¿qué hacemos nosotros en nuestra universidad? Nos empieza a compartirlo, ¿no? También. Antes, muy brevemente, nos gustaría como hacer hincapié en esta idea de... de la idea de la mirada, ¿no es cierto? De que aparece toda una dimensión creativa en este proceso del conocimiento histórico que rompe quizás con esas narrativas tradicionales y de alguna manera también hay... nos interesa mucho una cita de Lawrence de Graff que plantea que los historiadores públicos, entonces, deberían ser más bien comparados con los artistas que con los historiadores tradicionales. Porque desarrollan, como venía diciendo Martín, diferentes talentos y habilidades en el campo de la experiencia más que en el ejercicio académico. Los historiadores también son más parecidos a los etnógrafos, por esta conexión con la comunidad, ¿no? De poder ir buscando... creo que la potencialidad que tiene el campo de ejercicio de la historia pública es esta posibilidad de estar todo el tiempo en los bordes de... de poder ser cada vez más anfibio, ¿no es cierto? En distintas disciplinas y entre distintos campos de acción. Pero bueno, un poco para comentar lo que estamos trabajando en el laboratorio... Sí, que bueno, nuestro laboratorio está arrancando, es un espacio que arrancó este año, entonces, estamos iniciando actividades en todas estas direcciones que hemos comentado, digamos... Lanzamos en noviembre del año pasado para ya comenzar con actividades desde febrero... Sí, desde febrero. De años, entonces, el eje que nos interesa, y ahí yo venía pensando también como... Vamos a arrancar trabajando desde nuestra situación objetiva y subjetiva. O sea, nosotros estamos trabajando en una universidad, y nuestro trabajo inicial va a ser pensar un poco... Pienso en esto también pensando en lo que hacen los educadores que están trabajando, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Nosotros ahora estamos localizados en este espacio, entonces buscando un poco, nuestras actividades van a estar dirigidas hacia nuestro espacio. Entonces, por un lado, pensar en cómo articular la universidad con el afuera, cómo conectar las actividades de la universidad, en este caso la Universidad Torcuaro de Itela, con el exterior, con la comunidad en general. También pensar en la universidad en el interior y cómo la historia puede interactuar con otros departamentos académicos, con el departamento de artes, de arquitectura, de cine, ¿no? Como diferentes espacios donde hay un terreno de superposición posible. Nos interesa, y ahora de eso habla un poco Cecilia, potenciar un poco el archivo de nuestra universidad, que tiene como un acervo relacionado con el Instituto de Itela de los años 60. Entonces, un poco revalorizar esa experiencia, entre otras, es parte de lo que nos interesa hacer desde el laboratorio. Y algo que vamos a mencionar al final también, que justamente por su universidad con graduados universitarios, nos interesa también pensar en los graduados de historia cómo fomentar el posible desarrollo profesional, ¿no? Esos graduados pensando en cuando ellos terminan la universidad, bueno, qué puede aportarles a ellos la historia pública como un nuevo espacio profesional para proseguir su carrera, ¿no? Sí, un poco esta primera actividad grande, podríamos decir, que tenemos para el laboratorio, es una muestra sobre el archivo del Instituto de Itela, dado que se cumplen 60 años de la fundación del Instituto. La idea cuando pensamos esta actividad fue en función de estos ejes que venía mencionando Martín, donde la idea de al interior y al exterior estar dialogando todo el tiempo, pero poder pensar en estas líneas transversales de potenciar archivos, pensar en la formación profesional de los historiadores y cientistas sociales, y también pensar en cómo poder trabajar en conjunto al interior de la comunidad. A veces sucede, no digo que este sea el caso, pero a veces sucede que dentro de una misma institución hay áreas que podrían estar trabajando en conjunto y de repente van por caminos paralelos, entonces nos parece que también, como justamente hablamos de qué es una mirada, qué es una perspectiva, esto también nos permite de repente potenciar áreas y actividades al interior de una institución que quizás iban por carriles paralelos. esta primera actividad, ¿no es cierto?, como decía, es por el aniversario del Instituto y más o menos muy brevemente, a fines de los 50, a fines de los 50 en Argentina, en un contexto marcado por fuertes expectativas de desarrollo social y económico, tanto por parte de los políticos como la opinión pública en general, vieron en la universidad y en la investigación científica dos pilares fundamentales de modernización de la sociedad. dentro de esta renovación de las ciencias sociales hubo dos experiencias académicas e intelectuales que se volvieron puntos de referencia centrales en ese momento y que fueron marcando el pulso de los debates sociológicos y económicos. Una de ellas fue justamente los centros de investigación del Instituto Torcuato de Itela, que de alguna manera lo que hoy más se conoce es su centro de arte, que fue el que tuvo más visibilidad, pero en realidad en el interior del instituto funcionaban muchísimos centros de los más variados y que de hecho al interior eran muy diferentes entre sí y quienes participaban también. Un poco la idea cuando fuimos a buscar, nos interesaba no solo por el onomástico, ¿no es cierto?, que siempre son ocasiones para la puesta en valor de archivos, nos interesaba poder también pensar de qué manera poder abordar ese archivo. Es un archivo gigante. Entonces una de las ideas que surgió fue justamente, como estamos hablando todo el tiempo de esa interacción, era enlazar la historia de algunos de estos centros de investigación y del instituto en general con las transformaciones que habían tenido el campo universitario intelectual para dar cuenta de qué rol habían jugado las actividades que se habían desarrollado ahí, cuáles habían sido las agendas de discusión, pensar un poco por qué, ¿no es cierto?, las publicaciones que se realizaron tanto hacia los 60 como los 70 y de esa manera por eso es que fuimos a focalizar quizás en dos centros que no tenían tanta visibilidad como este de arte, que es el del Centro de Investigaciones Sociales, el CIS y el CLAEM que era el de música experimental, que estaba dirigido por Finastera. Un poco la idea fue como, bueno, vamos a abordar ese lado B del Instituto de Itela, esos centros que no tuvieron tanta repercusión. una vez que estamos comenzando, ¿no es cierto?, con una convocatoria que hicimos a estudiantes y graduados con este trabajo de archivo que realmente es muy enorme, empezamos a hacer muy poco y pensamos que era menos y dijimos, guay, fue muy grande. Una vez que podamos tener, o sea, planteamos, nos juntuvimos un encuentro de lectura, que eso también me parece que es importante porque poder, realmente poder escindir lo menos posible la teoría de la praxis, porque pensar entonces en historia aplicada, cómo vamos a hacer las cosas, que no nos deje, que esto no nos corre, no nos deje atrás de cuáles son también aquellos backgrounds, ¿no es cierto?, con los que contamos y que también son aporte a cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, tuvimos un primer encuentro de lectura, ¿no es cierto?, de mapear una historiografía sobre el tema y ese encuentro de discusión fue el que nos permitió pensar ejes de cómo ir al archivo. A partir de ahí vamos a pensar una muestra, una muestra visual, uno de los participantes estudiantes también estudia curaduría, eso es súper interesante, tener también esa otra mirada y nos interesaría también a partir, ¿no es cierto?, del armado de cuáles van a ser los ejes de esta muestra, después también plantear un ciclo de charlas con algunos referentes, que esté en paralelo a la muestra para que puedan potenciar las dos actividades y por otro lado algo que nos gustaría mucho hacer pero también son unas pequeñas cápsulas audiovisuales de tener algunos registros orales de quienes participaron de estas experiencias, para que se pueda nutrir la muestra y puedan aportar también una dimensión subjetiva, que es la que nunca se encuentran los papeles. Por eso el valor de la historia oral también tiene un rol central. Un poco me acordaba lo que decía Mariana, que dijo al principio cómo exponer libros, ¿no? Bueno, en este caso es cómo exponer trabajos sociológicos, o sea, aún peor, ¿no? Entonces, bueno, un poco el desafío es... Que son estos, por ejemplo. Que son estas tapas muy vistosas de las memorias del Instituto, pero era un centro, parte del Instituto de Itela, que era como más amplio, pero lo que nos interesa es un poco mostrar la renovación de las ciencias sociales que estaba ocurriendo allí, bueno, cómo hacer eso una muestra, ¿no? Entonces, complejo. Y después tenemos la parte musical, que va a ser interesante porque también era un centro latinoamericano de estudios musicales. Entonces, nos permite también mostrar una geografía más amplia y, como decía Cecilia, ¿no? Incluir la problemática de cómo hacer una muestra audiovisual y también de traer la memoria oral de aquellos que participan. Hay muchos investigadores que siguen investigando, que siguen trabajando muchos años después. Entonces, bueno, la memoria, ¿no? De ellos. Y la otra serie de actividades dentro de las actividades que vamos a hacer más importantes va a tener que ver con llevar un poco la universidad hacia la afuera. En este caso, los protagonistas van a ser los estudiantes de grado. Nuestra idea es organizar una serie de visitas en conjunto con un espacio de la universidad que se dedica al desarrollo profesional de los estudiantes y futuros graduados, que va a ser una serie de visitas con estudiantes de historia y estudios sociales, o sea, de las diferentes carreras que se estudian en el departamento, a diferentes espacios posibles donde ejercer la profesión de historiador, que obviamente no van a ser universidades o espacios de investigación, sino espacios más desde la perspectiva que estamos comentando. Entonces, eso está en proceso, lo estamos armando, estamos gestionando visitas a ONGs dedicadas a muy diferentes tareas, desde ONGs dedicadas a participación ciudadana y control de gobierno, tipo CPEC o, bueno, no sé, algunas más conocidas, otras menos, hasta ONGs que se dedican a vivienda social, ONGs dedicadas a, bueno, toda una serie de... Asociaciones de amigos de museo. De amigos de museo, etcétera. Pensamos también organizar visitas a museos, que también es obviamente un campo posible de trabajo, y también visitas a reparticiones públicas, organismos del gobierno, donde pensamos que podría haber un campo posible de desarrollo profesional. Entonces, ahí estamos combinando, digamos, lo que sería la visibilidad de la historia pública, y vamos a intentar también, en estas visitas también, hacer que sean visitas históricas también, en el sentido de recorridos guiados, vamos a hacer nosotros o alguien más experto hacer de guía en estas visitas, y a la vez visitas que tengan que ver con el posible desarrollo profesional de estos estudiantes. Entonces, ahí es más el tema de campos posibles de profesionales para los historiadores. Sí, que les cuenten un poco el día a día del trabajo. Bueno, ¿qué es trabajar allí? Pero sí, es un poco la idea de poder pensar como el día a día de otro tipo de trabajos, y al mismo tiempo nosotros poder realizar en esas visitas una mirada sobre el trabajo con el patrimonio, el archivo, sobre de dónde los historiadores pueden aportar una mirada interesante, para poder pensar siempre ambas cosas en conjunto. Sí, y romper la idea de que, bueno, estudias Historia, bueno, o sos investigador o sos docente. Bueno, hay otros caminos posibles para los historiadores, entonces eso es un poco parte del espíritu de lo que sería la historia pública. Bueno, entonces esas son las dos principales actividades, después tenemos otras en carpeta, digamos, que todavía no da para comentar porque no sabemos cómo se van a desarrollar. Y bueno, en realidad teníamos una serie de inquietudes que nos deja un poco, para ir cerrando, inquietudes que nos deja un poco el trabajo, ¿no? Este tema de la historia pública tiene que ver con un inquietud más general que han tenido los historiadores en las últimas décadas sobre el sentido de su disciplina, ¿no? Bueno, antiguamente había ciertos grandes propósitos, ciertos grandes relatos sobre la historia. Uno escribe historia para servir a la patria, para servir a la revolución, para servir a algún tipo de proyecto más grande que uno mismo. Esos grandes relatos muchos han caído o se han problematizado, digamos. Entonces, a veces aparece la historia en el mundo más contemporáneo como, bueno, una profesión, ¿no? La historia para laburar de eso. Bueno, pero algo más, ¿no? Entonces, escarbar un poco más en qué le interesa a uno devolverle a la comunidad como historiador, ¿no? Cómo le interesa a uno interactuar y darle nuevos sentidos a la disciplina. Esa es una de las preguntas que creo que trata de responder la historia pública. Es una pregunta muy de nuestra época. Y la respondo de una manera muy de nuestra época, pensando también en el mundo virtual, digital, de redes sociales, asociado a una interconexión permanente, donde justamente se trata un poco de eso, ¿no? De desarrollar una manera de hacer escribir historia que tenga que ver con este mundo en el cual no existe más la posición de denunciador y el receptor. Y punto. El diálogo asimétrico y lineal donde se generó en sus orígenes la profesión histórica, del erudito que explica al ego. Bueno, ese esquema un poco no existe más en el mundo de Twitter, de Facebook, de Instagram, de noticias que pulmán por todos lados. Entonces, un poco, el historiador tiene que adaptarse a ese mundo en que la información circula de una manera tan diferente, ¿no? Entonces, eso también es una de las... Y la producción de conocimiento también circula. Y la producción de conocimiento. El conocimiento se produce en los rincones más insospechados, no es que lo produce solo en la academia. Entonces, un poco eso es parte de las inquietudes que a nosotros personalmente nos guían a incursionar, ¿no? En este área y tratamos de volcarlas en el laboratorio. Sí, solo yendo a lo de la pregunta, que tampoco es... No sé si logramos tener una respuesta cerrada, pero poder... Más que respuestas, poder plantearnos preguntas motores. Y a partir de ahí encarar las actividades. Como intentos, no de respuesta. Y bueno, eso es por el momento lo que tenemos en nuestro laboratorio.